El pangolín, una triste víctima de la humanidad El pangolín es un animal que si bien es relevante en la actualidad debido a su supuesta relación con el origen del virus y la pandemia del COVID-19, ha estado desde muchos años atrás en el ojo público. Lamentablemente, es quizás esa misma popularidad lo que lo ha condenado a ser una especie maltratada al punto de estar en grave peligro de extinción. La palabra pangolín deriva de la palabra en inglés pangolín y de la palabra malaya pengulún, que significa el que se enrolla. Esto es debido al comportamiento defensivo de este animal, pues al sentir peligro se enrolla formando una bola o piedra. Lo cierto es que las especies de manís o folidotos como los pangolines son animales extremadamente pacíficos, tímidos, comúnmente nocturnos y con un particular rasgo. Son los únicos mamíferos que poseen escamas y usualmente suelen ser confundidos con reptiles. Debido a este rasgo tan particular, los pangolines han sido tratados por años como carne de lujo, mercancía de suerte o materia prima para medicina tradicional, principalmente en Asia y África, donde también ocupan el primer lugar del tráfico animal. Debido a la extrema amenaza bajo la que se encuentran los pangolines, se han creado diferentes iniciativas internacionales, como la campaña Stop Tráfico de Especies por parte de la organización WWF, que busca proteger las ocho especies de este animal que actualmente existen. Si bien las iniciativas por cuidar y conservar a los pangolines desde los gobiernos son importantes, como por ejemplo el Convenio CITES, que prohíbe rotundamente la comercialización de este animal en más de 150 países, la violencia y el desconocimiento con el que han sido tratados históricamente por parte de traficantes y consumidores mundiales es un tema ignorado, que hoy en día solo se agrava a causa de la pandemia del COVID-19. Usualmente, para la comercialización de escamas de pangolín, los traficantes y vendedores descaman en vida a los pequeños animales, dejándolos sumamente heridos y a merced de infecciones que provocan una muerte lenta y dolorosa. Si desea saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.